Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana en notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania cree que la retirada de tropas rusas solo pretende engañar. Zelensky ve señales positivas en las negociaciones, pero alerta de que Cube solo puede creer en resultados concretos. Países Bajos y Bélgica expulsan a decenas de diplomáticos rusos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes, muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han comunicado que la retirada de tropas rusas solo pretende engañar. Es probablemente una rotación de unidades individuales que busca crear un concepto erróneo sobre la intención de los ocupantes de Cercar Cube. Se lee en un escrito difundido a última hora del martes. Según algunos indicios, el enemigo ruso está reagrupando unidades para centrar sus principales esfuerzos en el este. Añade el informe. El martes, Rusia y Ucrania renaudaron el diálogo de Estambul. Tras el encuentro, Moscú anunció que reducirá de manera radical la actividad militar en torno a la capital Ucrania, Kiev y la asediada ciudad de Chernigov, con el fin de aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para futuras negociaciones, aunque ha matizado que no se trata de un alto al fuego. El presidente de Ucrania, Volodymyr Silesky, ha afirmado ser señales positivas en las negociaciones, pero también ha alertado. Los ucranianos hemos aprendido que solo podemos confiar en los resultados concretos. Países Bajos y Bélgica han anunciado la expulsión de 38 diplomáticos rusos acusados de espionaje. 17 y 21, respectivamente, la responsable de derechos humanos de la ONU ha afirmado que es posible que miles de civiles hayan perdido la vida en la ciudad asediada de Mariupol, en el sudeste del país. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Quiero tomar un par de minutos al comienzo para hablar acerca de la situación en Ucrania. Ha habido muchos reportes hoy sobre repliegues, decisiones de Rusia. Creo que es importante poner todo esto en contexto. Así que primero, nuevamente hemos visto que Rusia ha tratado durante casi un mes de venderle esta guerra a su población como una repercusión de la situación en Donbass. Pero lo que hemos visto de cara a esta inversión demuestra que la intención del Kremlin era derrocar al gobierno democráticamente elegido y ocupar o anexarse porciones importantes de Ucrania. La posición de fuerzas rusas cerca de Kiev y en el centro y noreste de Ucrania demuestran la escala geográfica de esta misión. Han estado atacando a Ucrania, como venimos diciendo desde hace semanas, en múltiples frentes. La intención de Rusia es reemplazar las autoridades ucranianas y crear repúblicas populares, como se mostró recientemente en la provincia de Karsan. El avance rápido sobre Kiev en los días iniciales demuestra claramente que Kiev y la capital eran objetivos clave para los rusos. Así que no debemos engañarnos por las aseveraciones del Kremlin de que está usando acciones militares limitadas o que está retirando fuerzas. ¿Ha habido movimientos de algunas unidades rusas alejándose de Kiev en los últimos días? Sí, pensamos que sí, en números pequeños, pero pensamos que es un reposicionamiento, no una verdadera retirada. Debemos estar preparados para una ofensiva importante contra otras áreas de Ucrania. Eso no significa que la amenaza de Kiev se haya acabado. Rusia no logró su objetivo de capturar a Kiev o su objetivo de someter al pueblo ucraniano, pero todavía pueden ejercer una enorme brutalidad en el país, incluyendo Kiev. Lo vemos incluso hoy, que continúan los ataques contra la capital. La meta de Putin va mucho más allá de Donbass. El Ministerio de Defensa de Rusia, recientemente tratando de cambiar la perspectiva, están hablando de falta de progreso y de los próximos pasos, pero es demasiado pronto para decir qué otras cosas pudiera hacer el Kremlin. No importa cuánta información publiquen y reinterpretaciones de la realidad, demuestren qué es lo que están haciendo. Esto ha sido mucho más de lo que Rusia esperaba con este conflicto injustificado. Esto es en parte el resultado del entrenamiento y el apoyo que nosotros y nuestros aliados le hemos dado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Junto con nuestros aliados y socios, seguiremos brindando ese apoyo de aquí en más para atender sus necesidades de seguridad frente a esta agresión de Rusia. Me parece que es muy importante dejar esto en claro, porque hemos visto muchas cosas que han subido, informaciones sobre esta supuesta retirada. En otras noticias, esta semana comienzan ejercicios militares junto con las Fuerzas Filipinas. Algo muy importante, esto incluye operaciones de planificación de las Fuerzas Armadas de nuestras naciones para la defensa mutua en el archipiélago filipino. Los ejercicios cubrirán distintos lugares en las Filipinas. Habrá ejercicios bilaterales, ejercicios de interoperabilidad de fuerzas y asistencia humanitaria y cívica. Tenemos más de 3.800 efectivos filipinos y 5.100 efectivos estadounidenses. Esta será la versión más significativa de estos ejercicios hasta la fecha. Nos sentimos agradecidos por la excelente relación que tenemos con las Fuerzas Armadas de las Filipinas. Y finalmente, hoy, el último equipo de cooperación frente a la COVID-19 completó su misión en el Hospital de la Universidad de Utah en Salt Lake City. Desde que comenzó el brote, más de 2.400 efectivos han brindado asistencia en este esfuerzo gubernamental. Esto incluye aproximadamente 5.800 proveedores médicos, asistencia en hospitales y otros centros, más de 5.000 efectivos de personal médico militar, asistencia a centros de vacunación y apoyo de personal militar ayudando a ciudadanos cuando fueron repatriados a Estados Unidos en los primeros días del brote. En enero de este año, el departamento activó a más de 1.000 efectivos militares como parte de la campaña presidencial y de ese personal el departamento de defensa envió casi 700 en 14 estados entre el marzo. El resto de este personal estaba en alerta, listos para entrar en acción a solicitud de FEMA si se lo pedían. Es importante destacar que, si bien la respuesta bajo título 10 puede haber terminado, desde esta mañana todavía hay más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional apoyando ejercicios y respuestas al COVID-19 en distintos estados, territorios y el distrito de Colombia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.